Tranquilo, tranquilo Javi Espera, espera, espera Es emocionante, es emocionante Mirar que cosa más espectacular Uno, dos y tres Uoooooooh Que maravilla, Dios mio Madre mía, madre mía, madre mía Se deshace, bueno el jugo está bien concentrado Tiene mucho sabor Realmente tiene mucho sabor Tiene la manzana que mirar La manzana es como una compota Igual, que se deshace Pero combina muy bien la acidez del tomate Con la manzana, con la cebolla Con el pollo, porque el pollo queda muy jugoso Como quema, Dios mio Ahora, son platos emocionantes Y platos que si los llevas a la mesa Visten mucho Y... son fáciles ¿Qué? Increíble, eh Buenísimo Que bueno, buenísimo Yo cortar, va, que nos vamos a seguir comiendo aquí Pero, va Va Que bueno está Y mira, se deshace, eh Buah, tío, esta mantequilla pura, eh Pilla un poco de tomate Y también le va a dar un rollo tremendo Que hambre, Dios mio, eh Empezamos con el pollo Recetón Pollo Lo podemos pedir troceado en la carnicería Pero, si lo queremos hacer Tendremos la carcasa para el caldo Primero, sacamos el muslo No hace falta hacer fuerza La pechuga El pollo, el pollo está en el horno Todavía no Pero... Y quería decir, el horno está encendido, perdón Cogemos y cortamos Las alitas Y la pechuga En bie, que quiere decir En bie, así Cruzado Como si fuera un rombo Cortamos La pechuga Y si queréis Para que quede más bonito Cortáis la parte de arriba Y os va a salir el muslito Y luego, cuando se cocine Se contrae la carne Y queda más elegante Ponemos El pollo En una bandeja Primero sal, pimienta Vale, Sergio El pollo Siempre sal, pimienta Al gusto Vamos a poner una olla Esto es una olla para poner en el horno Exacto Vamos a poner un poco de aceite de oliva Uy, que entrada has hecho, ¿no? ¿Has visto? ¿Te ha gustado? Veréis que es una receta que tiene muchos toques Trucos Y sorpresa ¿Ves poniendo, Javier? Vale Perfecto Y para mí también tengo que decir Que es una receta Que si la quieres hacer más ¡Oh! Más Puedes coger una pintada Puedes coger una pularda Puedes coger pato Puedes coger otro tipo de aves también No solo esto O sea, que hay otros tipos de ave Manzana En este caso es una manzana golden Que la vamos a cortar Primero por la mitad Y luego En gajos Y esto por la mitad Y ahora Sacamos Importante lo que son Las pepitas Y lo dejamos en gajos bien bonitos Descorazonar se llama Cebolla 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 dulce Fuentes de Ebro La única con denominación de origen Vamos a cortar la cebolla en mirepoix Yo voy rustiendo el pollo Ya veis Poco a poco Dándole cariño No hace falta dorarlo mucho Sino simplemente rustir Se llama sellar el pollo Sellarlo Marcarlo Mientras mi ayudante va haciendo Pues todo el tema de las verduras Trabajo Vale, vale, vale Venga Entonces aquí la cebolla Cuando decimos Mirepoix Por la mitad Marcada Y hacer en dados generosos En dados grandes Vale Ahí está Vale Sería un poco más pequeño Pero está bien Que va, que va Es así Y lo mismo Bueno Y ahora Sergio Zanahoria Aquí tenemos Cebolla Manzana Zanahoria Que te gusta La ha pillado, eh Y lo cortamos también De la misma manera Por la mitad Ahí está Y en dados Dados grandes Vale Y ahora Le vamos a dar un toque De piel De naranja El pollo está rustido Está marcado Como hemos dicho Simplemente ya veis que No está del todo cocinado Está simplemente Simplemente marcado Y esta grasa evidentemente Nos va a servir ahora Para rehogar ligeramente Toda la verdura Qué bonito, eh Es un proceso más bien En blanco En blanco es cuando Por ejemplo Nosotros decimos en blanco Cuando por ejemplo No doras mucho No dejas que las verduras Ni que nada de lo que has puesto Coja color Si queda algún trozo No pasa nada Está bien, le da sabor Bien Es saboreo, es saboreo Ponemos Zanahorias La cebolla Las manzanas Las manzanas Estos Gajos de manzana Ya veis, eh A saco A saco Un poco de romero Una ramita de tomillo Y Esto es un toque muy bueno Muy bueno Que es Piel de naranja Hacemos dos Dos tiras de piel de naranja Le va muy bien Si puede ser Fijaros Es importante Que solo sea La parte naranja Que no tenga lo blanco Porque si no amarga O sea que Correcto Tomate seco Esto le va a dar una acidez muy buena Y le voy a poner cardamomo No tengo canela a mano Pero le voy a poner cardamomo Ya sabéis que esta es Esta especie Esta especie Como de india Esta especie india Esta especie india Pero le pongo tres, eh No más Uno, dos y tres Que es potente Pero le va a dar un toque Así Asiático Veis que hay De alguna manera Lo que decimos Una cama Tiene la cama hecha Entonces Depositamos El pollo encima Ahora Sergio pondrá el vino blanco Veis bien colocado Y luego Veréis el toque que tiene Esto queda increíble Para cocinar Vino blanco Si puede ser El vino blanco Es mejor siempre que sea seco Caldo Ya decimos que vamos guardando Las carcasas Y de vez en cuando Un caldo Caldo de ave Se podría hacer con agua también, eh Pero... Sale más rico Si queréis triunfar Sale más bueno Mira este caldo Madre mía Es gelatina pura, eh Fijaros si es bueno Que ni baja Eso es bueno Eso es que tiene colágeno Es el... Es que los caldos aquí los hacemos Concentrados Ahora, 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 ahora Venga, perfecto Como no sé si va a llegar Le voy a poner un poquito de agua Sí, un poquito Que cubra Un pelín Simplemente que cubra Vale, ya tenemos Vamos a tapar Ahora Lo vamos a dejar en el fuego Tranquilamente Hasta que empiece a hervir Vamos a sellar la olla Es una técnica para hacer un vacío Y que quede mucho más tierno Mucho más jugoso Y que no se pierdan las propiedades Exactamente Esto lo hemos visto en Brasil Que se hace un pato barreado Entonces es una técnica para sellar Sale ahí Vamos a ello Harina Dentro del bol Agua Agua No la pongo toda porque Quizás no haga falta Espero A ver cuánta me cojo Un poquito de orégano O tomillo O la hierba que queráis Es simplemente para sellar la olla Para que nos dé un aroma Cuando sacas del horno Esta maravilla Pues huele muy bien Un poquito de sal Vamos moviendo Y hacemos una masa muy fácil Una masa con harina Y agua Y es una masa simplemente para sellar ¿Veis? Me hace falta un poco más de agua O sea que Pero más vale ir poniendo si hace falta Que no que nos quede muy blanda Sí, un poquito más Sergio Vale Voy moviendo con la cuchara Hasta que veo Que ya está Manejable con la mano Y ahora ya Con la mano Intentamos absorber Toda la harina Ahí está Y ahora ya aquí Que nos quede bien Bien jugosa Casi que se enganchen las manos Ahora la tenemos Vamos A estirar Bueno y aquí el pollo está hirviendo Tenemos aquí el pollo Que cocine un poco Y ahora lo terminaremos en el horno Bueno vamos estirando Como si fuera un churro Bien Vale Sergio Pinta un poquito Alrededor O pinta la masa Pinta la masa Bueno es igual Lo que quieras O pinta la masa y pinta la olla Y te pinto a ti también Ya de paso Eso es para que se enganche bien Y simplemente los bordes un pelín La junta Porque lo que nos interesa Es que se selle Porque aquí vamos a hacer un vacío Vale Sergio Coge de ahí Venga Y empiezo yo Sergio Mira Ahora en la junta Vamos Estirando un poco Porque lo importante es que nos llegue Hasta el final Hasta el final Exactamente Ahí Se estira bien Lo sellamos Que la junta Quede súper sellada El pan se va a secar ahora Y va a hacer lo que decíamos Un vacío Eso es una técnica maravillosa Vale Sergio Vamos al horno Horno 180 grados Durante una hora y media Venga Bien precalentado Venga ahí Perfecto Vamos allá Venga perfecto Hora y media Ya veréis que resultado final Queda increíble Súper bueno Espectacular Come on Let's go Ha pasado una hora y media Vamos a ver como está el pollo Estaba bien cerrado O sea que yo creo que Que está Hombre Esta no está Uff Uff Bueno y el tema es que aquí Lo bueno que tiene Es que se ha cocinado En prácticamente el vacío El pan se puede romper un poco Porque siempre se contrae Pero fijaros Que maravilla Madre mía Como ya huele Tiene un aroma increíble Oh Vale Vamos allá El pan simplemente es para sellar No se come Tranquilo, tranquilo Javi Tranquilo ¿Qué? Espera, espera, espera Es emocionante Es emocionante Un momento, un momento Vamos preparados Vale No, no Oh Qué maravilla Dios mío Madre mía Madre mía Madre mía, madre mía Se deshace Bueno, el jugo está bien concentrado Tiene mucho sabor Realmente tiene mucho sabor Realmente tiene mucho sabor Son platos emocionantes Y platos que si los llevas a la mesa Visten mucho Y Son fáciles ¿Qué? Increíble Buenísimo Buenísimo Pero qué bueno Qué bueno Buenísimo Yo cortar va Que nos vamos a seguir comiendo aquí la perola Va Qué bueno está Y mira, se deshace Buah tío, esta mantequilla pura Sierra Cost Port Me Ah Buenísimo No Mhingma Much Much United Des człowie